Estados Unidos trae un problema interior grave. El tema es la discusión por el tema del aborto, que ha sido durante 50 años un asunto de interés evidentemente electoral. Tenemos el contacto con Armando Guzmán. Él está midiendo las consecuencias de las protestas que iniciaron ayer, justamente para que la Corte reaccione y no cancele el derecho de la mujer, justamente a decidir el aborto bajo ciertas normas, evidentemente sanitarias. Armando, un saludo muy cordial hasta Washington. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Desde 1973, en que fue legalizado otra vez, el aborto en Estados Unidos se ha convertido en el tema más importante en la política nacional. En 1992 trataron de eliminarlo, como se ha tratado en muchos años. Y casi lo logran. Ahora, después de todo este escándalo que se ha hecho, con que en la Corte Suprema hay la intención de quitarlo antes de que termine julio, pues entonces el país está realmente revuelto. Y hoy si pudieras recorrer, son 73 ciudades. 73 ciudades grandes y pequeñas, desde Nueva York y Los Ángeles hasta Washington o Miami y las ciudades enteras más pequeñas, hay demostraciones, manifestaciones de gente que realmente está furiosa con el hecho de que la Corte Suprema intente terminar con esta opción del aborto legal. La Corte lo que haría es que dejaría que cada uno de los estados decidiera cuál es la situación. Y hasta hoy hay 28 estados que lo han prohibido totalmente. Hasta en caso de violaciones y de incesto. Son arbitrarias las leyes, son en algunos casos irracionales. Pero eso es lo que hace a este tema tan importante. Porque no hay nada que saque más a la gente a la calle a gritar y a demandar que la gente del gobierno se salga y deje en paz a la gente y cambien a esos funcionarios y a esos funcionarios elegidos que la frustración y la rabia. Y eso es lo que crea todo este tema. Entonces, a través de todo el país, los demócratas y los republicanos, que son los dos partidos que en realidad importan en Estados Unidos, están viendo qué es lo que hacen para aprovecharse de este momento. Porque, de acuerdo con lo que todo el mundo anticipaba, los demócratas perderían el control del Congreso en las próximas elecciones de término medio de noviembre. A como están las cosas, los demócratas podrían realmente agarrarse del hecho de que los jueces conservadores que puso Donald Trump en la Corte Suprema son los que están engañando a la gente y con eso quieren igualarlo con los republicanos y eso podría dejarlos en control del Congreso y además dejar a Joe Biden que tenga dos años más para poderse reelegir. Si no, el que quedaría detrás sería Donald Trump. Y mira que esto es algo político. Donald Trump puso a tres jueces liberales jóvenes, a tres jueces conservadores, perdón, muy jóvenes y los puso ahí precisamente para que quitaran el aborto y precisamente para que se hiciera y se armara esta revolución. Eso es lo que consiguió, eso es lo que está pasando. Si en Estados Unidos los republicanos cambian a tener el control del Congreso, el presidente Joe Biden va a tener muy poca importancia y la relación con México obviamente va a afectarse y va a sufrir. Pero no todo se ha dicho y estamos esperando ver cómo evoluciona todo esto, pero ahí es donde estamos esta noche. Pepe. Ahí estamos esta noche y ahí te dejamos hasta mañana. Gracias Armando Guzmán por esta colaboración. Tu corresponsalía en la ciudad capital de los Estados Unidos.